Se levantó el paro de los servicios de salud de Oaxaca, sin embargo los trabajadores esperan el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno del estado, a más tardar el próximo 16 de marzo, de lo contrario nuevamente suspenderán labores, informó Alberto Vázquez San Germán, secretario general de la subsección 7 del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Otro motivo por el que se podría reactivar el paro es por el desabasto de medicamentos e insumos, ya que actualmente se trabaja solo con el 45%. Los compañeros mediante una asamblea general decidieron realizar un receso a la jornada de lucha que estaban creyendo en los compromisos que hacen los servicios de salud de Oaxaca respecto a los adeudos que se tienen, de los descuentos que se le habían hecho a los trabajadores desde aproximadamente 10 años y que no habían sido depositados a sus cuentas o a los beneficios que conllevan estos descuentos. Estamos hablando de la deuda a terceros institucionales que hoy el gobierno por primera vez después de mucho tiempo reconoce que existe y emite un documento dirigido a la Secretaría de Finanzas y también se contacta con la Secretaría de Salud Federal para buscar subsanar este déficit presupuestario. Hablamos de casi 4 mil 250 millones de pesos englobando ISTE, FOVISTE, SAR, SAT, todo lo que conllevan los descuentos que nosotros tenemos como trabajadores. Existe la posibilidad latente de que esto en un momento dado se vuelva a reactivar porque primeramente si no cumple la autoridad con lo que ya estuvo comprometido sería un motivo. También la deficiencia de medicamentos, insumos y de equipamiento es otro gran motivo, la falta de infraestructura. Señalo que por regiones la costa, el Itzmo y la Mixteca aún permanecen en paro pero próximamente renovarán labores. En forma general está parada la Mixteca que es la jurisdicción tercera más grande, está parada la costa en totalidad y está parado muchas delegaciones aún de la sierra y de la región de la cuenca Tuxtepec y algunas de Valles Centrales. Con respecto a sus exigencias detalló que se logró certeza jurídica de los trabajadores y ya están firmando contratos. También que el gobierno del estado reconociera la deuda con terceros institucionales de más de 4.250 millones de pesos y se comprometió a trabajar en un proyecto para cubrir estos adeudos. Asimismo, Vázquez San Germán agregó que los agremiados ampliarán sus jornadas de trabajo para atender a la población que perdió sus citas médicas por el conflicto. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.